Música Enciendo otro cigarro, caminando por el barro Diferentes opiniones, chico listo y agobiado Entre sociedad navego un poco ciego No de lo fumado, sino que voy con los ojos cerrados Pero bueno, que de bueno ya te toman por memo Ya se acaba por la vida, más perdido que nemo Sin llegar a ningún sitio, por mucho que remo Antes de los treinta se acabó, me temo Pero mientras sigo, sacándome la polla Cada vez que escribo, cada tema es un niño Que sin su madre ha crecido, buena descendencia, hijo Tú se persona, ni rapero ni pijo Persona, prometiéndolo que un día dijimos Que sepamos que perdimos Y no nos quede munición, cabrón, seguimos Nos mantenemos activos, solitarios, fugitivos Ustedes dejen de chuparse Como un perro al saludarse, primo Perdido y sin brújula como pirata Metiéndole al trap en busca de la plata Nuestras intenciones nos delatan Pero hay que alimentar a la flaca Perdido y sin brújula como pirata Metiéndole al trap en busca de la plata Nuestras intenciones nos delatan Pero hay que alimentar a la flaca Parece mentira y es mentira Abajo es abajo Y arriba es arriba Y a los de abajo nos escupen mierda no correspondida Mientras los de arriba nos chupan la vida Y pa' la escuela, nena Mierda machista en cada tema Suena Los nuevos artistas están vacíos No hay talento, solo un productor con brío Eso sí, sus temas tienen más visitas que los míos Ahora prohibirla Si dije algo mal Raperito sin talento Represento tu ciudad De Almería al mundo Y del mundo pa' tu recuerdo Por si algún día me pierdo Recuerda, no todo va mal Apoyao en el cristal de la ventana Hoy no salió el sol Bueno, ya saldrá mañana Y aunque esperando me han salido hasta canas No hay día malo de verdad Si hago lo que me da la gana Perdido y sin brújula como pirata Metiéndole al trap en busca de la plata Nuestras intenciones nos delatan Pero hay que alimentar a la flaca Perdido y sin brújula como pirata Metiéndole al trap en busca de la plata Nuestras intenciones nos delatan Pero hay que alimentar a la flaca Perdido y sin brújula como pirata No hay que alimentar a la flaca No hay que alimentar a la flaca Perdido y sin brújula como pirata